Bienvenido a este lugar. Dígale, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. En sus manos al cielo, dígale, Señor Jesús, esa noche he venido a orar y a glorificar tu santo nombre. ¿Cómo dice el lema? Vestidos de... Alegría y gozo de Dios. ¿Cuántos han venido con alegría y con gozo? Amén. Estamos teniendo problemas acá con la pantalla. Hay uno que se enoja, fíjense, porque estamos acá reunidos para exaltar el nombre de Dios. ¿Pero cuántos pueden dar un gloria a Dios? Amén. Porque nosotros hemos venido a orar y glorificar su santo nombre. Amén. Así que, ahora, que no le importe lo que piense de lado, lo que tiene ahí atrás, usted ha venido a orar y glorificar el santo nombre de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestro Señor Jesucristo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Díganos, Señor Jesús, Tú estás en este lugar. Y yo creo, Señor Jesús, en Tu poder. Y sé que te vas a manifestar esta noche. Amén. Cienes sus ojos, cienes sus manos al cielo. Y denle gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, por un año más de victoria que nos ha dado. Gracias por permitirnos, Padre Celestial, que le trae siete años de desesperación. Gracias, Señor Jesús, por que si tú fueras por tu mano poderosa, nos podamos sacar, exaltar y glorificar con tu santo nombre. Música Música ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Amén. Amén.